ahora comenzamos entonces yo le dije yo vamos a tener dieta y compré chocopanda y me pregunta esto es para la dieta y me dice no eso no es para la dieta es que mi mamá cuando estaba embarazada de mí tomó bastante chocopanda y estaba en dieta me dijo la visita de un suscriptor que nos visitó recientemente anónimo y que debe de estar viendo estos vídeos verdad entonces ya ni disimulan ni disimulan ustedes ya vienen para atrás vaya entonces entonces el suscriptor que vino y se fue dijo por ahí le dijo armando yo quiero que jueguen el juego de los cholos si el juego de los cholos dijo el verdad levanta la mano por favor tiene será que le ha parecido a la ex lo dijimos desde que viene la primera vez que le recordé a le recordaba algo a la norma nunca diga nunca si nunca diga des agua no veré porque iba a estar en el pozo dándole 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 hasta abriendo caminos entonces nunca voy a ganar un premio de eso vaya entonces vaya chicos vaya este vaya resulta de que el suscriptor es el que vino verdad pues no solo yo quería jugar el que viera ver que jugáramos el juego de los cholos sino que también digo que iba a traer unos regalos para que lo jugaran y así fue así que qué le parece si lo abrimos para ver cómo está la cosa va chivo yo me di la misión de ir a bajar la maleta vaya entonces este va a ser un qué bonito nomás que me quedé choco que ese lado estoy igual todo por favor no para ese lado y después usted se queda doblando porque no creo que vaya a jugar el juego de cholo usted y está bueno pero pero fíjese que está bueno pero para ir a bañarse a la playa a una piscina yo me lo voy a ganar de la jocelyn rapidito para su colección si se parece a la tela rápido mexicana mexicana hija hay mexicana mire qué bonito esto mire cuántas gorras mire cuántas colas para el pelo aquí voy a ganar para mi chava yo creo que yo creo que todos los trajo para el coco porque dice para verano ayuda para francis no está lastimosamente no lastimosamente no cuántas culas otro de coco para la bicha vaya extiendanse 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 jabón mire qué bonitos regalos y premios para todo el mundo aquí si no ganan ayer porque de plano no te creo que los viajeros dijo que los rifados con los premios para los que van de viaje pero pero como mejor para mí me la quitan y no la pago en el aeropuerto es cierto de paga con una re mesa bueno está ya también a no no ahora en una realidad en una realidad a laouter a donde le dije que tiene que estar siempre siempre con competencia jajaja oiga darle dale 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 la están uniendo al grupo mire ve defiéndose hija defiéndose de ldl hija esto así es uno no se queda callado aquí es que no es mala onda para darle ánimo que usted no sea hablar a interactuar no es que ella 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 quiere hablar pero no quiere decir y va a ser una pregunta muy clara qué estás dispuesto a hacer por este reto está dispuesto a hacer por este premio todo 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 comer correr de todo una mascada de verdad eso es lo que no queremos aquí la frase es tópelo no decir no puedo vamos a ver si es cierto que aprendió puede nadar y quiero ser mi novia no hay cosas que sí oficialmente a sus novios mexicana me hace un favor de doblar esto como tiene que ser así como se doblan como se doblan las cosas vamos a ver si vamos a ver si todavía puede doblar una camisa no pero hay una que una que es oficial así vienen todas las camisas de cuando las compras no sabes tampoco se notan que no han vivido solo estos hombres no jenny no pero vamos a probar o dale enséñale usted cómo se doblan una camisa por favor ya tu intento ya fracasó ya tu andas perdidísima ya vaya perdida perdida no soy el novio pero al menos la frase del diablo no dijo no puedo así tiene que ser así tiene que ser por lo menos intentarlo vaya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos la nayeli yo por eso no me quiero acompañar porque no puedo pero no lo voy a decir doblarte porque allí si va doblarte como para recoger algo pues y todo eso eso también es que yo me voy a bailar igual a la nana igual a la nana a la nana no colgar hijo este otro ha vivido solo por dos años me dijo a mí también por medio año pero dejemos lo dejemos es en serio gente es en serio está peor que yo cama tu recuerdo no se va no se va corta comerciales regresamos quédate otra vez quédate toda la noche compralos en el supermercado gracias gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 vamos a ver no 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 vamos a ver así te quedo más o menos pasable pero pero no como yo al menos se va